Cumbia 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 Al ritmo de Cumbia Cumbia Así es que mis amigos sin más, sin más Que nos van a ser oficialmente para El famosísimo Peri Cumbia 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 Así es señoras y señores Porque llegó el sabor Cumbia 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 La Tinfania Y con este tema saludamos A los famosísimos Porro Play Y el estatutico La Tinfania Cumbia 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 Hoy, mañana y por toda la vida Cumbia, cumbia La tinfania ¡Se llama! Esa tarde para beber El estado antico La tinfania En las grabaciones BBTV y Pistufo TV Para las grabaciones de la Triple F El famosísimo El famosísimo y auténtico Pichicuaz TV ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Caca! Cumbia 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 Y yo me atormento Cumbia Cumbia Cumbia